Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Chani Channel. Amigos, Tere Lucampos vuelve otra vez a Sálvame. Sí, lo hará mañana. En este caso, volverá para el programa de la última cena, que también sabemos que es una sección que prácticamente también pertenece a Sálvame. Y lo va a hacer para, junto, en este caso, para enfrentarse a Jorge Javier y a Belén Esteban en el programa. La verdad es que sabemos que, perdón, Tere Lucampos llegó de rebote al programa. Prácticamente fue un poquito ahí a reempujones para que llegase. Pero, oye, al final lo hizo y no sabemos cómo de una manera o de otra, si fue incluso acaso hecho. Pero, finalmente, ganó Tere Lucampos junto a Víctor Sandoval. Es por esto que se va a enfrentar a Jorge Javier y a Belén Esteban. Y la verdad es que no sabemos quién ganará, pero sí que sabemos que Tere Lucampos tiene buenas dotes culinarias. Al igual que también Belén Esteban ha demostrado que también han aumentado un poco sus dotes culinarias durante el confinamiento. Podemos decir que no sabemos si será casualidad, pero sabemos que Mediaset está loquito porque Tere Lucampos vuelve otra vez con los colaboradores. Y sabemos que está deseoso de volver a sacar los temas de las campos porque de un modo u otro siempre las campos venden. Sobre todo cuando le preguntan a Tere Lucampos por su queridísima hermana política Rocío Carrasco. No sabemos si es que Tere Lucampos está haciéndose un huequecito, pero otra vez la vamos a ver mañana. Y eso que decía hasta hace muy poquito, que para ella era un alivio no estar en Sálvame y que no tenía ganas de volver. Pero parece que le está cogiendo gustillo y mañana otra vez la vamos a ver entre fogones. Y nada, nosotros ya sabéis que como siempre aquí en Chony Channel agradecemos tus comentarios y por supuesto que nos encantaría saber qué es lo que piensas. Gracias por confiar en nuestro canal Chony Channel, tu diario rosa.